¿Cuál es tu influencia en la música? ¿Mi influencia en la música? Nació, nació y como que tenía... ¿De quién aprendiste? Fue un curso que fueron a editar allá al Piyón y lo aproveché. ¿Quién es? Yo no me importaba. ¿De dónde? De aquí a Barranquilla. O sea que tú empezaste con la música de Al Atlántico. Y después conociste la música de Daya Piernajana. ¿Cuál es la música que se interpreta en el Piyón Moedalena? El ritmo autóctono es pajarito. ¿Canto de pajarito, ritmo de pajarito o son de pajarito? ¿Cómo le dices? Son de pajarito. Eso pertenece a bailes cantados. Bailes cantados. Bueno, muy bien. Entonces, tú me decías que hay varios patrones, varios ritmos. Sí, eso es por región. Cada región tiene su patrón. ¿En qué otras regiones se interpreta pajarito? Está Zarate Magdalena, Apibijay Magdalena, Camón Magdalena, Salamina Magdalena, Piñón Magdalena. Pero cada pueblo tiene su estilo. Sí, tiene su estilo. Ya, bueno. Vamos a interpretar el ritmo de pajarito con el tambor alegre. ¿Con qué se toca el pajarito? ¿Con el llamador? Este, con el tambor alegre, palma, maraca y pozo. ¿No lleva tambor? No lleva tambor. ¿Ni alegre, ni llamador? Ni llamador. ¿Solo un tambor alegre? Sí, un tambor alegre. Ok. Golpe de pajarito. ¡Cántate algo de pajarito! ¡Cántate algo de pajarito! ¡Cántate algo de pajarito! Cuando va volando, se oye el zumbio. 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 Yo quisiera ser miudita para cantar de tu barro y también por la galleta. Cuando va volando, se oye el zumbio. Entonces, este ritmo de pajarito de la letra hace alusión a las aves. Sí, a la inspiración del compositor. Este es un patrón. Ahora, el otro patrón, ¿cuál sería? Sería el del piñón magdalena. Ah, ok. Sería. Casi igual a la comienza. ¿Eso es lo que llaman pajarito? Allá. ¿Y se toma con un llamador? Un tambor alegre. Las Palmas, Maragas, y allá le metían a Correón. Patapete, Patapete. Sí, nada más. ¿Esto es tradicional? ¿Tú crees que esto es tradicional o esto es nuevo? No, tradición. Entonces, ¿qué otro ritmo se interpreta por esa región? ¿San Papá lo tocan ustedes? No, nada más pajarito. El ritmo entóctono. Ya los demás entraron por la influencia que llegó gente y llevaron los ritmos al piñón. Mira, ¿tú no te sabes un son de pajarito con ese ritmo o sí que lo tocaste ahora? Un son de pajarito. Sí, o sea, pero el piñón, del estilo piñón. El estilo piñón, hay uno que dice que es simple. Si arrobalo se te muere, vuélvelo a coger, tírale pa' ver, vuélvelo a coger, arrobalo. Tírale pa' ver, arrobalo, vuélvelo a coger, arrobalo, tu tarrayito mueva. Tírale pa' ver, arrobalo, cógelo pa' ver, arrobalo, tírale otra vez, arrobalo. El mismo pajarito, pero con otro pajarito. ¿De qué región? Canoa, Magdalena. Eso es por Pibia y Magdalena, un corregimiento de Pibia y Magdalena. ¿Cómo es eso? Marito en el piñón. En el piñón, acordeón, tambor, maracas y palmas. Pero el acordeón fue últimamente, ¿no? No, el acordeón era, la metieron desde tiempo atrás. ¿Qué influencias tienen en el piñón de la música? ¿Qué influencias? ¿De dónde viene esa tradición en el piñón? No, los viejos, los viejos. ¿Piñón es ribereño, no? Sí, los viejos, no hubo influencias, ellos crearon su ritmo y ahí está el ritmo. Un coque de pajarito, el piñón Magdalena. Como si fuera una base de cumbia. Es... Es raro. Ahora vamos a cantar una frasecita sobre eso. Una frasecita. Casi el mismo, el mismo pajarito. Paro del monte, paro del río, cuando va volando, se le oye el sonido. Pero paro del monte, yo quisiera ser viudita, pa' llantarte to'a la noche y también por la mayoría. Paro del monte, paro del río, cuando va volando, se le oye el sonido. Un coque de pajarito, yo quisiera ser viudita, pa' llantarte to'a la noche y también por la mayoría.